Para que no queden dudas de que los préstamos personales de Banco Macro son muy fáciles de sacar, llamamos a Ernest, el hombre que escribe la letra chica. Sí, aló, acá Ernest. Ernest, ¿pudiste ver lo que te mandamos? Sí, bueno, justo te ven eso, así que ahora voy a pasar a contarte. Los préstamos personales son para personas, no son válidos ni para monos, ni para teras rosas, ni extraterrestres que comen arañas, ni en realidad son lagartos. Con respecto a los 250 lucas, es una manera de decir 250 mil pesos, porque si no, van a venir personas que se llaman murias y se les va a ocurrir pedir hasta 250 murias, lo mismo con los Migueles, los Raúles y las Andreas. Cuando decimos la palabra flexibles, es importante destacar que los préstamos no hacen yoga. Flexibles es una metáfora para decir que la gente puede hacer una fiesta, irse de vacaciones o lo que se le cante, y cante también es una metáfora para decir que la gente puede hacer lo que quiera. Macro, tu banco cerca, siempre.